Y si le molesta, qué sé yo, pone un plano corto, ¿qué le podrá molestar? ¿Qué podría envidiar de él? Esas dos babosas espantosas que se ponen ahí, que son un horror, que tienen olor a pegamento. Qué sé yo, ya llega un momento que la verdad me calenté, me calenté muy mal. En ese momento que es para una mujer es tremendo que te den un rojazo. Y en un ámbito de trabajo, por suerte, porque en el ámbito personal, por eso tantas leyes que apoyan a la mujer, en el ámbito personal es muy difícil de probar que un tipo le pegó a una mujer, porque qué vas a llamar al hijo, a la abogada, al señor de frente, ¿cómo haces? Por eso las leyes han cambiado. Graciela, ¿y quién vio esa escena? Hay gente que la vio. Hay mucha gente en el estudio que la vio. Ricardo Ford, por el lugar donde estaba, debería haber visto... Yo quiero hablar con Ricardo. Yo sé que la vio. Yo sé que él vio el roscazo. Ahora, ¿y por qué nadie, porque había tanta gente y lo tuvieron que ver, ¿por qué nadie sale a defenderte y hoy presentan un material donde te dejan en off-site? Pero tampoco es un material. Y es producción de Tinelli, ¿eh? Bueno, pero hice yo, le dije, Federico, ¿vos tenés el tortazo o no? Ah, bueno, ¿y qué vas a mostrar? Entonces sí que no es todo. Ah, vendió, vendieron lo que no es. No, no es todo el material, porque eso no es nada. Ahora, Graciela, perdóname, ¿hiciste denuncia? No. Yo estoy esperando un poquito porque quiero hablar. Con quien corresponde, que son la parte privada mía, y también con la producción. ¿Y pensaste en renunciar? Porque, perdón, no, de ninguna manera. Porque esto, ¿sabés qué? Yo estoy en un ámbito laboral y tengo que hablar con mis contratantes. Que ya demostraron que no están a favor tú. No sé, perdón, yo creo que con esto no están a favor de sí mismos. Porque si vos tenés una figura contratada y esa figura sufre una agresión, tenés que tomar una decisión para que esa persona pueda trabajar. Si esto es separando al agresor, listo. Si esto es poniéndole una sanción, listo. Yo no soy la productora. ¿Vos querés que lo echen a Pachano? Yo no quiero nada. ¿Yo qué me importa, Pachano? Yo, al mí, lo que me importa soy yo. Yo quiero poder... A ver, chicos, esta es la esfera de trabajo de cada uno. A ver, si se levanta él y te da un bife a vos. ¿Vos querés poder estar sentada con tu integridad y tu dignidad, que nadie viole tu integridad física y que te dejen hablar lo que vos sentís? Es lo mínimo. Y además, la función de Pachano, quiero decir, no es juzgar lo que yo digo. Es referencial. Es mirar, exactamente, es referencial. Es mirar lo que están bailando y dar su opinión. ¿No creés, Graciela, que la producción te soltó la mano en algún lugar? A mí, si me soltó la mano o no me soltó la mano, no me lo dijeron. A mí la producción, tanto el señor Tinelli, repudió el hecho en forma privada. ¿Qué? Pero entonces, no entiendo. Además, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Una reunión después, porque había terminado de grabar el programa, yo hice un esfuerzo. Ustedes no saben, en mi vida se me contracturaron hasta las neuronas. La furia, que yo tenía una furia natural, natural desde los ovarios. Lo que yo tuve que reprimir, me tuve que ir a una sesión de terapia el día siguiente para no enfermarme realmente de un cáncer. Entonces, pude terminar ese programa. No es mi caso, es diferente. Ahora, si alguien me amenaza, tengo a mis chutes de seguridad. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Ricardo? Te voy a contestar. No tengo ganas de hablar del tema, pero te voy a contestar. Yo cuando me echa esta maldición, justamente hacía cuatro meses mi hijo casi se moría en México de una conmoción cerebral. Tuvo durante cuatro días transfusiones. Sangre que uno supone que está bien. Entonces, cuando me dice, ojalá tus hijos que se cuiden, y a mí la cabeza me dispara, disculpad. Perdón, ni siquiera quiero hablar. Listo, ya está, ya está. No me voy muy bien, chicos. Por favor, por favor. Vamos a hacer una cosa, por favor, basta. Y hoy fue una tarde rara. Esta que se levanta, si quiere ir. Basta, basta, chicos. No, me arremiento, te digo, soy una sesión de este. Bueno, pues ya está. No, 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 no. Se han nacido. Se han nacido. Dime las cosas que escribes por internet. Mentiras, por eso, mentiras. ¿Qué escribo yo en internet? Me escribo en internet. Me hechazan las... Me jodan las pelotas. Me hechazan las pelotas, realmente. ¿Qué escribo yo en internet? Sí, los failos, los failos. ¿Qué escribo en internet? Bueno, basta. Chicos, te digo algo así real, ahí no solo. Y no le llegan ni al talones. Gracias. Número uno. Ni al talones. Chicos, Ricardo, Ricardo, está bien. Estás equivocado, Ricardo. Es lo único que te digo. Estás equivocado. Bueno, 11, por uno. Lo pueden hablar después, como vos dijiste. Las cosas son las demás. Hablen ahora afuera de cama. Quiero entregar un plazo. Por favor, por favor. Es bien. Se me rato para ver quién ganó. Qué suerte que querés entregar algo. Como estoy hoy, como estoy hoy, Graciela. Ahí está, ahí está. 6, 6, 7, 6, 6, casi faltaba. 6, 6, 7, 1, mamita. Bueno, che, mañana, sábado, estamos invitados a la disco El Bosque, en Quilmes. Donde, bueno, varios famosos movimientos. Esta noche fortuna, a las 21 de 30, casi corriente. Con Silvina, con Silvina Escudero, con Alfano, quiero saber. ¿Y quién puede ser la reemplazante? La sala Azar. La sala Azar, la sala Azar, reemplazante. Muy bien, bueno. Graciela, te quiero agradecer mucho que aunque sea tarde hayas venido y hayamos charlado. Lamento todo este despelote. No sé cómo va a terminar esto. Ricardo. Bien, bien, va a terminar bien, va a terminar bien, va a estar todo tranquilo. Vamos a hacer un trabajo, nadie va a afectar a nadie, vos vas a estar bien. Y Pachano va a estar bien, creo que Pachano fue para hoy. Fue una cosa muy importante para él, muy importante haberte dicho lo que dijo por televisión. Fue un paso muy grande. Entonces, chicos, pongámoslo en el lugar de otro, intentamos un poco a la otra persona. ¿Qué sale de la comisaría hoy o...? Eso es muy importante. Que los conflictos se pueden producir, pero hay que bajar en el medio los decibeles, porque si no es una bomba tónica y hay que tratar de entender al otro también. Yo a él y él a mí. Muy bien. Bajémoslo de decibeles. Ahora, si bajamos de 30, volvamos a subirlo, ¿ok? Esta es la gracia que yo amo y conozco y quiero y que la gente lo conoce y que nos da un alma riquísima. ¿Y por qué no salís con él y te dejás de joder? ¡Qué tal, chico! Ya, ya tenemos una... Hay una conexión con él. La otra vez, escuché. Es una cosa que mira y muy profunda. No, se miran a los ojos y están conectados. Sí, sí, sí. La puta que los... Y yo en el medio. Chicos, gracias. Buen fin de semana para todos. Se quedan con Infama. El lunes nos reencontramos. Chau. Chau.